Sin escape Sin escape Sin escape Tu regalo este año será algo que nunca olvidarás Sinopsis Todo lo que Clara quiere es una llave que abra una caja que contiene un regalo muy valioso de su madre fallecida Clara conocerá durante toda el recorrido de la película a un soldado llamado Philip a una banda de ratones y a los que rigen los tres reinos Recuerda Clara, nada es lo que parece Clara y Philip tendrán que enfrentarse al cuarto reino donde reside la cruel madre Ginger para recuperar la llave y poder devolver la armonía al mundo Llegó el momento Música 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 Música